¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza, mis amores. La verdad es que todos los que estamos aquí sabemos que Camila y Evaluna Montaner son una de las parejitas más queridas en el mundo del espectáculo y es que ambos se transmiten mucho amor, se muestran mucho cariño en las redes sociales lo que hace que cada uno de sus seguidores sientan más amor por esta parejita. Y es que la verdad sabemos que ambos se casaron hace poquito pero que todavía ellos no habían comprado su primera casa que estaban viviendo en casa de los padres Evaluna Montaner pero esto fue hasta hace poco ya que gracias a que Camila estaba anunciando su nuevo sencillo musical el cual lleva por nombre Vida de Rico de igual manera anunció que ya tanto él como Evaluna se compraron su primera casa con un lindo y emocionante mensaje diciendo Vida de Rico es el siguiente capítulo de la historia que estamos viviendo juntos me enamoré, nos casamos, luna de miel y ahora esa ilusión se hizo casa, nuestra primera casa mudense con nosotros y al final termina diciendo la tribu tiene casa la verdad es que están muy emocionados y todos los fanáticos también están sumamente emocionados y felices por esta noticia tan linda de Camila Evaluna pero la verdad es que Camilo también le mandó un mensaje a su suegro Ricardo Montaner acerca de esto veamos este mensaje es para mi suegro que no solamente vivo en su casa sino que tomo de su taza que dice Ricardo suegrito ya tenemos casa ahora vas a ser tú quien tome café en mi casa bueno mis amores aquí pudimos ver el mensaje tan cómico que Camila deja a su suegro Ricardo Montaner diciéndole que está bebiendo café en su taza y en su casa pero que ahora será él quien tome café en casa de Camilo porque como dijimos Camilo y Eva ya se compraron su primera casa pero bueno mis amores déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios de mi parte eso ha sido todo por ahora recuerden suscribirse que es completamente gratis un abrazo y los veo en el próximo vídeo chao chao